Con mi fuerza un beso, te escribí en un par de besos, te mandé volando al cielo, te pedí, te soñé, dígame su confianza. Mi fuerza, mis abrazos de que amara, al rato de la cama, te resuelvo. Te sentí, cada día, el sol me reconoce, ante el brillo de tus manos. Sí, soy aquel que desde siempre me esperaba Que aunque fuera una locura, no durabas Sí, en mi corazón no es más pura Y ahora que sale, que está de aquí Lo veo yo, conmigo Te encontré, alguien a la escalera De la guerra de vida, tú habías sido mi bandera De correr, de seguir Cada día en tu mirada, pudiera dejar perder Ante el río de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura, no durabas Sí, 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 en mi corazón no es más pura Y ahora que se escucha en ti Y ahora que se escucha en ti Y ahora que se escucha en ti